1, 2, 1 Caredón, Caredón, Caredón Subirás otra vez a la última parada del hada Bajarás de ese tren para comprarte los mojos del alba Y un arrullón mirará todo el tráfico de mente y tu frente Oh, 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 o che Sirvetre La noche, silvestre La noche, silvestre La, 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 la Frutos tiene el zanjón Entre bolsas y animales Mutantes La plaza, los juegos Los domingos tan vacíos Y es distinto Mar marrón, corazón Defendiendo el alboroto Y tan loco La noche, silvestre La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, la, la Gané dos, gané dos Oh, 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 oh Je silvestre La-la-la-la-la Je silvestre La-la-la-la-la-la-la-la Je silvestre La-la-la-la-la Gracias ¡Vamos! Bueno Fuerte aplauso para las apreciaciones del Bicom Pablo Quentin Gonza ¡Gracias!